Hola en esta presentación, vamos a echar un vistazo a la creación de la cuenta de resultados a partir del balance de prueba. Primero, queremos echar un vistazo al balance de prueba y considerar dónde estarán las cuentas del estado de resultados. Al mirar el balance de prueba, estará en orden, tenemos los activos en verde, los pasivos en naranja, el patrimonio en azul claro y luego las cuentas del estado de resultados, incluidos los ingresos y los gastos. Eso es lo que estamos concentrando aquí, estamos viendo esas cuentas de estado de resultados. Y eso es lo que se utilizará para crear los estados financieros para crear el estado de resultados. Tend en cuenta que todas las cuentas azules representan la sección de patrimonio. Así que el estado de resultados realmente va a ser parte del patrimonio total. Si consideramos eso en el balance general, entonces realmente estamos viendo un componente de esta cuenta de capital. Y es importante tener esto en cuenta porque queremos ver dónde encaja el estado de resultados con respecto al sistema de contabilidad de doble entrada. Con respecto a la ecuación contable, la ecuación contable está representada aquí en el balance general, donde tenemos activos, tenemos pasivos y tenemos el patrimonio. Así que la cuenta de resultados nos va a dar detalles. Esto es a partir de un punto en el tiempo esta cuenta de capital aquí. Y vamos a obtener más detalles en términos de cómo esa cuenta llegó a donde está, mirando algunas de las declaraciones de tiempo. El principal, por supuesto, la cuenta de resultados. Así que aquí va a estar el estado de resultados. Vamos, vamos a tener ingresos menos gastos. Esta es una cuenta de resultados de un solo paso. Así que vamos a tener agrupaciones de todas las cuentas de ingresos, menos las cuentas de gastos, que nos darán el ingreso neto. Es importante ver cómo se va a estructurar aquí. Tenga en cuenta que los ingresos estarán en la columna externa, solo porque no tenemos múltiples cuentas de ingresos. Si lo hiciéramos, entonces tendríamos una subcategoría como la que tenemos aquí. Pero si solo tenemos una cuenta, solo vamos a tirar de ella hacia la derecha. Esto no significa débitos y créditos. Estas dos columnas, solo significan que vamos a subcategorizar cualquier cosa a la izquierda. Y si está a la derecha, entonces ese será el total de la subcategoría. O el total si no tiene una subcategoría, entonces tenemos los gastos, que tenemos dos puntos, y luego sangramos todos los gastos. Y eso nos dará una indicación de que todos estos se van a agrupar en los gastos, esa subcategoría y vamos a enumerarlos en la columna interna no porque sea un débito o crédito. Pero debido a que va a ser la lista de las cuentas que luego resumiremos en la sección externa aquí, entonces tenemos los gastos totales, que vamos a resumir en la sección externa. Y luego vamos a restarlos para obtener ingresos netos. Tenga en cuenta que solo estamos haciendo cosas con una columna a la vez. Entonces, cuando calculamos el ingreso neto, no estamos saltando de nuevo aquí, solo estamos restando la columna externa, los ingresos, menos los gastos. Ahora vamos a crear el estado de resultados a partir del balance de prueba. El encabezado del estado de resultados generalmente tendrá el nombre de la empresa. El estado del estado de resultados. Y es importante tener en cuenta que tendrá esto para el mes terminado, en este caso, el 31 de diciembre 2,000x. Uno, es importante tener en cuenta que debido a que difiere de lo que tendrá el balance general, el balance general solo tendrá una fecha, será a partir de un punto en el tiempo. La cuenta de resultados tendrá un rango de fechas, siendo este caso el comienzo del mes, hasta el final del mes de diciembre, no vamos a hacer eso con un rango. Por lo general, no vamos a mostrarlo diciendo la fecha de inicio y la fecha de finalización. Lo que vamos a hacer es tener esta terminología para el mes terminado el 31 de diciembre, en este caso, 2,000 veces uno, ahora vamos a revisar y recordar que estamos recogiendo estas cuentas aquí. Solo queremos encontrar un hogar para todas estas cuentas. Una vez que lo hagamos, deberíamos terminar con ingresos netos. Entonces, para hacer eso, vamos a decir que primero serán los ingresos que irán de arriba hacia abajo, vamos a recoger la cuenta de ingresos. Tenga en cuenta que esto se representa como un crédito con un corchete aquí, y no vamos a mostrar corchetes aquí, solo vamos a mostrar un formato más y menos, porque es una cuenta de ingresos. Y solo hay uno de ellos, vamos a ponerlo en el lado derecho aquí. Así que vamos a ponerlo en el lado correcto no porque sea un débito o crédito. Pero debido a que va a ser subcategorías y no hay subcategoría aquí, así que va a estar justo en el lado derecho. Luego vamos a tener los gastos donde vamos a decir gastos colón para representar que esta va a ser una subcategoría donde vamos a agrupar todos estos gastos en la subcategoría bajo este encabezado de gastos. Luego vamos a tirar de los gastos comenzando con el gasto de salarios, solo estamos sacando este número aquí, vamos a sangrarlo un poco. Y vamos a poner eso en la columna interna para mostrar que vamos a agruparlos, y luego sumarlos a la columna exterior. Así que recuerde, la columna interna no significa débito o crédito, significa que estos van a ser una subcategoría. Luego vamos a tener el gasto de servicios públicos, haremos lo mismo que acabamos de retirar el gasto de servicios públicos, lo pondremos en la columna interna, que luego subclasificaremos en la columna exterior. Tenemos gastos de seguro, solo estamos sacando esto aquí los gastos de seguro, subiendo en la categoría interna. Tenemos gastos de suministros que vamos a agrupar aquí también. Y finalmente, el gasto de depreciación. Tenga en cuenta que esto es, por supuesto, un tipo simplificado o bastante pequeño de declaración de resultados. Si tuviéramos muchas cuentas aquí, es muy posible que tuviéramos cuentas dentro del estado de resultados o el balance de prueba que nos gustaría agrupar aquí. Por ejemplo, podríamos tener múltiples tipos de cuentas de seguros, múltiples tipos de seguros que queremos agrupar, para que podamos verlos en distintas áreas cuando miramos nuestros libros. Pero cuando hacemos los estados financieros, el lector de los estados financieros puede querer ver solo un número. Es posible que no queramos tener cinco números de gastos de seguro que podrían no agregar valor a los estados financieros. Así que podríamos agruparlos, y solo un número cuando los tiremos aquí. También tenga en cuenta que la agrupación o el pedido podría cambiar. Tenemos el orden básicamente, de lo más caro a lo menos, o los montos de gastos más altos a los menos. Pero ese no es típicamente el caso, no siempre se ve esto como poco fuera de orden aquí. No siempre va a ser así, pero ese es un tipo de principio que podríamos usar en términos de cómo queremos ordenar los gastos en el estado de resultados. Una vez que los hayamos enumerado, podemos sumarlos. Así que el 195-870 más 42-375, más 2000, más el 25 de 2009, más el 1100, nos darán los gastos totales de 243-270. Vamos a poner los gastos totales aquí, vamos a sangrar eso una vez más, para mostrar que este será el total de la subcategoría y ponerlo en la columna exterior. Así que tenga en cuenta que solo estamos sumando una columna a la vez. En este caso, esta columna aquí es lo que estamos sumando. No estamos sumando esto y luego saltando de nuevo a esta columna, no estamos haciendo cosas con dos columnas. Solo estamos haciendo cosas con esta columna aquí. Y luego tendremos nuestro número final, el ingreso neto, calculado como ingresos menos gastos. Una vez más, tenga en cuenta que solo estamos haciendo algo con una columna. Aunque estos dos números están muy separados, solo estamos haciendo cosas con una columna a la vez. No estamos saltando aquí y haciendo algo con esta columna. Y luego, de vuelta aquí, ese es típicamente el formato de todos los estados financieros. Y si sabe eso, cuando llega a los estados financieros largos, puede ayudarlo a desglosarlos y no sentirse abrumado al mirar estados financieros largos. Si vamos a ver el balance de prueba aquí, si tuviéramos que verificar esto, entonces en Excel, podríamos resaltarlos, y podemos decir, este es un crédito que Excel ve como negativo. Y si resalto todo esto, restará los débitos. Y eso nos dará el ingreso neto de 88,980. Si tuviéramos que hacer eso en una calculadora, solo para verificar nuestro número de ingresos netos, tomaríamos los ingresos de 330 a 250, menos el gasto aquí de los 195,870 menos el caro 40,375, menos este caro 1000, menos el gasto 29,25 y menos 1100. Que si sumamos eso, o lo restamos, cualquiera que sea el caso, entonces obtendremos el 88,980. Y eso nos dará una doble verificación. Y si tenemos esto en Excel, es muy fácil para nosotros hacer estas comprobaciones dobles a medida que avanzamos. Ahora que tenemos el estado de resultados, podemos pensar en cómo encaja en el panorama general. Tenemos el estado de resultados aquí, cómo encaja en el sistema de contabilidad de doble entrada. ¿Cómo se relaciona con los otros estados financieros? Bueno, que los ingresos nos van a dar esa diferencia de tiempo. Y ese número de ingresos netos se utilizará para crear la declaración del patrimonio del propietario. Entonces, la declaración del capital del propietario nos mostrará esa sección de equidad. Esto está desglosando la sección de equidad del balance general nos da la equidad inicial. Y luego está nuestro ingreso neto. Y luego vamos a restar los cajones, y eso nos dará nuestro cambio neto, el ingreso neto menos los cajones, y luego tendremos nuestro capital indio, que será este capital inicial más el cambio que se nos dio ese capital indio. Esta es la cantidad que estaba en el balance general. Así es como el estado de resultados se vincula con el balance general. Así es como el estado de resultados se vincula al sistema de contabilidad de doble entrada a través de la ecuación contable representada en el balance general como activos iguales pasivos más patrimonio. Esta parte es parte del cálculo o una forma en que podemos desglosar el cálculo del patrimonio total aquí que finalmente estará en el balance general.